¡Hola, amiguitos! ¿Qué es esto? Ya llegó el luna Bueno, no miren todo este sonido en mi cama por favor, no miren No miren lo que llevo a mi cálculo Vamos a ir a la casa de la abuela, ¿vale? ¡Ay, señorita! ¡Qué outfit! Sí, chachi Enmediato que hoy ni lo haría en el vídeo, pero se quiso golar Mimi, vení Ven Dime, amiguitos cuánto te quiero Un montón Que se que me hace mojar, pero ¿Vieron, vieron? Vale, mi amor, y yo te voy a salir después ¿Ven? La cabecilla ¿Ven? La cabecilla ¿Ven? 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 Lo que llevo en mi mochila? Bueno, lo que llevo en mi mochila es algo básico Bueno, tengo el celular que ahora estoy grabando porque la cámara se me ha roto y ya lo voy a grabar y ya lo voy a grabar todos los videos la vida con el celular Bueno, el cargador acá lo voy a cargar al celular porque después voy a hacer videos en la casa de mi abuela mostrando pues como decía voy mostrando la casa de mi abuela como es voy mostrando la casa de mi abuela no tiene servilletas porque ahora donde vamos en un lugar de grabar este video que ayuda a Buenos Aires me pienso acá y así todo el tiempo vamos a auriculares ¿Ven? ¿Vieron? Un pindario un modelo de arco iris arco iris arco iris una carita ok una clama que a mí me está empezando a mira ahora los músculos acá los vemos todos y me empieza a... a ver no es que se me llama pero hago bueno así y por eso me dolía y como yo no me paro y siempre me me suena malero por el saludo mira bueno su celular el cargador pero ahora lo estoy grabando y el cargador para ver mi celular ¡Mimi! ¡Mimi! ¡Mimi corriendo! ¿Una persona ahí? ¡Está campeando! no estoy grabando lo mismo que yo ¡Mimi! 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 Bueno, espero que se les haya encantado de hacer este video eh... suscríbele no denle like pero denle like ¡Mimi! 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 ¡Mimi!